Y nos vamos a meter en la historia del día, se puede decir, que vamos a repasar porque vamos a estar hablando mucho, quizás vamos a tocar River, vamos a tocar Sarmiento de Junín, pero particularmente vamos a hablar del Club Atlético Quiroga. Estamos hablando de la institución, la más importante de toda esa zona, en la cual han nacido tanto Federico Paradella hoy en día en el verde de Junín como José. Los dos, desde su lugar, desde su club, nos cuentan sus historias de vida. La verdad que para nosotros es algo muy lindo, que puedan conocer nuestro humilde lugar, nuestra cancha, la verdad que es lindo y nada, el recuerdo que tengo es siempre el mismo, la verdad que vengo acá y es algo hermoso, siento algo que no me pasa de ningún lado, ver los partidos, ver a los chicos en las inferiores, esas simples cosas que me llenan mucho y la verdad que disfruto, disfruto esto, disfruto, tengo mis amigos acá, mi familia, la verdad que la paso bien cuando estoy acá, me siento muy cómodo y la verdad que disfruto todo mucho. No, lo mismo que dice José, esto para nosotros es todo porque tenemos a nuestros amigos, a nuestra gente y disfrutamos mucho cuando estamos acá. Sí, bueno, jugué hasta los 16, hasta los 16 que después pasé a Rivadavia de Lincoln, pero sí, la verdad que siempre, siempre fue acá, las inferiores las hice acá y después, bueno, me tocó pasar a Rivadavia que ahí, eso me ayudó también mucho a crecer, tengo muy lindos recuerdos del paso por Rivadavia, disfruté mucho las cosas, me tocó vivir cosas muy lindas, y bueno, después lo que ya por ahí es más natural, no se sabe, que me pasé a gimnasia y ahora a River, pero bueno, por ahí lo que no se sabe es eso. José Antonio, cuando te parezca mentira, aunque por ahí Gallardo lo pone alguna vez, por ahí lo pone del otro lado, pero realmente lo pone por izquierda. Yo lo ponía de 10 por afuera con llegada, y en un chico que le pegaba muy bien a la pelota, que en ese momento en la categoría por ahí, después pega, él despega después, viste, un chico que se veía que era, se le escapaba la madre de la casa para no estudiar, para ir a práctica, viste, ahí te das cuenta cómo lo vivía el tema, pero, y yo lo cargaba a él, viste, lo volvía loco porque le decía, José, jugá dos toques, jugá dos toques porque te hacés golpear, sos muy menudito, jugá dos toques, jugá dos toques, pero un pie es bárbaro. Y bueno, no, no, lo que más recuerdo de Beto, que siempre, por más chicos que seamos, lo que sea, nos enseñó a querer ganar, a siempre nosotros acá en el club, corríamos con desventaja a lo que son las ciudades, por ahí en las categorías inferiores no llegábamos a completar, o teníamos que siempre jugar con chicos más chicos, y bueno, era eso, siempre tratar de sacar los partidos adelante, ganar, y bueno, después uno, a medida que va creciendo, se va dando cuenta de cosas para mejorar y corregir, pero eso, la verdad que nos enseñó a querer ganar siempre. Y sin duda, siempre sobresalía, José, acá habéis jugado de tres un partido, me acuerdo, que el técnico lo hizo debutar fue Juan Cardinal, un jugador que, un técnico acá de un pueblo vecino, que jugó muchos años en San Lorenzo, y bueno, y él estuvo ahí de ese torneo. Sí, se notaba, igual que Federico también, ya se notan sobre, en su categoría se notan que sobresalen. Y yo empecé también, a los cuatro, cinco años, a empezar a venir acá, y bueno, después hice las inferiores, jugué con todos mis amigos acá, y después, no, a los 13 me fui a Junín, viajando, viajaba tres veces por semana, y después a los 14 decidí irme allá. Y Fede jugaba de enganche, sí, yo a Fede lo tuve, en escuelita, y el inferior lo tuve, creo que un solo año nada más, y yo lo ponía de enganche, que vos fíjate lo que es a veces, y es que lo ponen, lo ponen en los partidos que ha jugado, en la reserva, yo vino mucho en la reserva, y también, ha jugado mucho, yo lo ponía más suelto, viste, porque era derecho por ahí, porque era inteligente, le pegaba muy bien también a la pelota. Es jugar a la pelota y divertirnos, en esa cancha hay muchos recuerdos, en esa de básquet, que todos los días veníamos a jugar, y bueno, eso es lo que nos generaba el fútbol. Sí, era o en bicicleta, o caminando, porque acá todo muy cerquita, era ir a la escuela, yo particularmente compartía mucho con mi compañero de la escuela, y el que no iba a la escuela iba a otro grado más grande, pero era todo el tiempo estar compartiendo, y bueno, y ahí se organizaba, y nos encontramos acá, íbamos para allá, y así se ha armado, y si no era pasar, y ya ver que estaban jugando, o saber dónde se jugaba, y ir a jugar un rato, así era que nos manejábamos, porque yo en particular no usaba celular, no nada de eso, así que, y no, siempre fue yo de chico en particular, siempre fue algo que sentía que era, así, juego, no, llega a jugar en primera, como que me llenaba jugar, hasta el día de hoy, sigo sintiendo la misma sensación de cuando era un chico, de agarrar una pelota, de venir acá y ver que están los chicos jugando una pelota, y te generan las ganas de decir, bueno, me meto a jugar un rato y divertirte, y creo que tampoco teníamos mucho como para hacer que no sea jugar a la pelota cuando éramos chicos. Nosotros era todo el día jugar con la pelota, ir a entrenar, volver y seguir jugando a la pelota con los amigos, y estar así hasta la tardecita que oscurecía, y volver a casa y repetirlo al otro día, la verdad que eran cosas muy lindas, yo me acuerdo acá de tener recuerdos de jugar con mis amigos, de hacernos amigos por jugar al fútbol, la verdad que es lo más lindo que hay, lo que más te deja es eso, y nada, sigo sintiendo del primer día eso, que disfruto como cuando era un chico. Y lo importante de que los jugadores mantengan la esencia, de que tengan ganas, aunque lleguen a jugar, por ejemplo, en el River de Marcelo Gallardo, o en Sarmiento Junín, o en lo que sea, que siempre mantengan esa posibilidad de jugar en un potrero, de volver a verse a sus amigos, como lo hacían cuando estuvimos allí junto a Tobias Bendayán, Nacho Colombo, en esa entrevista, digo, se siente, se palpa esa sensación, ese arraigo que tiene a lo largo de su vida. Dejame mandarle un saludo también a Victoria Berenguer, quien es una de las fotógrafas de toda esa zona, y que bueno, también ha sido parte de todas estas imágenes e ilustraciones que hemos mostrado. Y qué lindo y qué bueno que es que los futbolistas no se olviden de sus raíces, acompañen a sus clubes y tengan gestos que valen la pena. Te invito a que veas el gesto que tuvo para ella. Bueno, José ha hecho una donación muy importante en el tema de los botines, obviamente por el valor, pero el valor que requiere a los chicos de inferiores que se ponen un botín de un jugador que está jugando en River. Nosotros por ahí no llegamos a tener la total dimensión de lo que es, pero para el chico que lo usa, no tomamos la dimensión porque nosotros lo vemos como alguien normal de acá, pero el chico ya, los que tienen 14 para abajo, ya lo ven a ellos y como se queda omnibulado. Y con Federico también pasa lo mismo, cuando va a jugar a otro lado, que lo sigue mucho el hermano cada vez que puede, va a acompañar a las divisiones inferiores, vos lo ven en otros clubes y a cada rato todos los chicos pidiendo el autógrafo, y ahí te das cuenta realmente la dimensión que tienen ellos a nivel nacional. No me gusta mostrar o hacer algo para mostrarlo, para que se vea, no le ve un sentido, creo que si puedo hacerlo, bienvenido sea. Y me salió así y lo hice porque veo y sé lo que era acá. Cuando nosotros éramos más chicos, lo que costaba tener un par de botines, lo que a tus viejos les costaba mucho laburo para poder conseguirlo, y creo que sigue siendo todo igual. Entonces tengo la posibilidad de hacerlo y siempre voy a estar encantado, y siempre lo voy a hacer para esta institución, para los chicos, ver la felicidad de los chicos cuando por ahí les regalás un par de botines, que es algo tan simple, llena, llena y mucho, y la verdad que es algo que me gusta y que me llena hacerlo. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conocé más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Argentina Presidencia. Último bloque de País Futbolero y nos queda todavía bastante por repasar. Por Huracán Lacera hace un ratito, pero nos vamos a meter en José Paradela en particular. Porque todos lo conocen por su paso, por supuesto, y lo que está haciendo hoy en día en River. Pero también aquel equipo de Maradona junto a Gimnasia, ¿no? Maradona en Gimnasia y una de sus figuras era justamente José Paradela. Pero toda la previa, ¿no? Que había vivido y había vivenciado. Y cómo el Diego lo descubrió a José, ¿no? Mirá si no seremos un país futbolero que, de un pequeño pueblo como es Quiroga, donde viven 2.000 personas aproximadamente, nace un chico que después de jugar en Quiroga, en Rivadavia, hacer su camino, es bendecido, por lo menos para mí, por el más grande, como es Diego Armando Maradona. Así es. Vamos a conocer cómo fue el trayecto desde la llegada a Rivadavia de Lincoln, en donde ascendió y descendió. O sea, tuvo momentos positivos, momentos no tan buenos. Pero a su vez también cómo pegó el salto hacia Gimnasia y cómo fue ese abrazo también con Diego Armando Maradona. A mí me tocó irme acá, por ahí dando los primeros pasos, como te digo, acá en lo que era la primera división de la liga. Llegué y se estaba jugando un Federal B ahí, que rápidamente me incorporaron ahí al plantel a hacer una pretemporada. Y bueno, era eso, siempre escuchar, tratar de ver cosas para mejorar, para ver de los más grandes. Era una categoría que si bien es un fútbol del interior, para mí era un paso mucho más grande de lo que estaba jugando. Y bueno, así fui, escuchando, intentando crecer siempre. Y la verdad que tengo muy lindos recuerdos de Rivadavia, de los chicos que me tocó compartir, del técnico. La verdad que fue un lindo momento. Bueno, sí, yo soy consciente que si no hubiese dado ese paso a jugar el Federal o a irme a Rivadavia, por ahí no se me hubiese abierto la puerta para poder ir después a Gimnasia. Pero bueno, también fue algo muy, muy loco, porque nosotros terminamos un torneo del Federal allá, que justo nos toca descender. Y bueno, a mí me seguían, seguía teniendo esas mismas ganas de volver a jugar acá. Tenía amigos que por ahí me insistieron y me decían vení. Bueno, habría esa posibilidad de poder venir para jugar acá, que me encapriché en el mal sentido de decir, bueno, voy a jugar a mi pueblo, sin pensar, sin pensar que después, bueno, qué iba a hacer, porque si yo me quedaba a jugar acá, iba a tener que salir a trabajar, no me iba a quedar otra. Y bueno, después se me abrió la posibilidad de poder hacer una prueba de Gimnasia. Bueno, ahí arrancó todo lo que fue Gimnasia, pero fueron unos 15, 20 días que estuve entrenando acá, que estaba así, que mis ganas eran jugar acá y no sabía bien qué iba a hacer. Estaba medio en eso y bueno, después se dio todo como se dio. No sé bien por qué, creo que sean las cosas por algo se dan, pero bueno, me tocó así. Yo para mí, vos lo dijiste, la perseverancia. José Antonio, por ejemplo, los compañeros, los amigos de él, cuando él jugaba en Argentino, en Rivadavia, él venía o tenía que jugar con él a los dos días y se iban acá sin sitio y un boliche en Casares, viste, se iban de joda y él no se iba. Eso te marca lo que el pibe quería llegar. Porque vos decís, me voy a Casares, aquí él me va a ver, juego los dos días, el cuerpo. No, no, el pibe la tenía clara, quería llegar. Y después, como vos dijiste, lo iluminó el más grande de todo, porque en realidad Diego fue el que lo apuntaló, lo ponía, lo, 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 viste, seguramente lo ha aconsejado mucho, le ha dicho dentro de cómo estaba Diego, ¿no? Pero bueno, yo para mí eso fue el, 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 el empujón, viste. Eso totalmente para mí en especial es un sueño, fue un sueño, lo recuerdo siempre de la mejor manera. Y sí, era como te digo, era decir, bueno, llega Diego, viene Diego, y yo hasta que no lo vi en el vestuario, hablándonos a nosotros, no podía creerlo, porque la verdad era difícil de creer. Creo que no solamente yo, era mucho de mis compañeros, de la gente que, que era difícil creerlo hasta que lo vimos ahí. Y bueno, después lo que pasó fue algo para mí único, yo me acuerdo que el primer día, el sueño mío era que me salude. Con un saludo yo ya estaba feliz, ni pensaba si iba a jugar, si no iba a jugar. Y bueno, después me tocó que, poder jugar, que él se maneje de la forma que se manejó conmigo, que me dé ese espacio. La verdad que siempre voy a estar agradecido con él y, y más, o sea, de la oportunidad que me dio, de cómo era como persona, de cómo era conmigo, de que te llamaba, de que a mí, a mis compañeros, se interesaba, se preocupaba cómo estaba tu familia. La verdad que, que eso es un recuerdo que, que no me lo va a sacar nadie. No, para nosotros, para la familia, un orgullo que, que lo haya apadrinado así a José. Mi viejo siempre me lo inculcó, que es muy fanático. Y yo sabía que era muy grande, pero después de las cosas que me contaba José, es el doble. Así que sí, una alegría enorme para nosotros. Sí, Diego, la verdad que, por más que te lo cuente, es difícil, porque creo que si daría la posibilidad de que se sienta a charlar, acá estaría charlando así, como estamos nosotros, porque era así él. Realmente, por ahí es difícil de creerlo, porque, con lo grande que fue, con lo que generaba, con todo siempre él, en lo que era el día a día y como estaba con nosotros, era esto. Conmigo, con mis compañeros, con los cuerpos técnicos, con los utileros, con todo en el club, la verdad que dejó una marca que nos sorprendió a todos, porque llegó un momento que era hablar con él sin darte cuenta que estaba hablando con Maradona, y eso lo generó él. En un principio nos daba inseguridad, o no inseguridad, pero un respeto a saludarlo, a lo que sea, y después eso se fue perdiendo, por cómo él se manejaba con nosotros, por el lugar que nos dio, y la verdad que es algo hermoso. Parece mentira que Diego ya no esté, pero estas historias hacen de que siga estando con nosotros. El Diego es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, es parte de nuestro fútbol, es parte de nuestro país futbolero, y no queda ninguna duda, es que con esto que ha contado José, y este vínculo tan hermoso de este chico de pueblo, que nació en un pequeñísimo pueblo, y llega a tener un vínculo tan lindo con Diego, es inolvidable, es sin duda una historia hermosísima. Sí, sin duda, y aparte el propio José Paradella, que lo veíamos a Beto recién sub-técnico en Quiroga, después lo tuvo a Maradona, después lo tuvo a Gallardo. Lo tuvo a Fabio Schiavi también, que fue uno de los que por ahí los más chances le dio en Rivadavia Lincoln, el hermano del flaco, de Rolando Schiavi, y hay que decir que admiraba a Juan Román Riquelme, llegó a gimnasia, empezó a observar a Nacho Fernández, que luego iba a ser transferido a River, lo tuvo a Maradona, la verdad que ha estado rodeado de excelentes jugadores o números 10, ¿no, Federico? Perdón, José Paradella. Así es, sí, sin dudas tiene como un arraigo súper importante, y como a lo largo de su vida también ha conocido muchas figuras importantes, que en definitiva lo hacen lo que es hoy en día. Vamos a escuchar ahora la última parte como para poder cerrar, como para poder darle un broche final a este vínculo que tienen los dos Paradella, tanto Fede como José, porque es una realidad y nosotros los agarramos en el club. Todos los fines de año, todas las vacaciones que ellos tienen, dos o tres días, se van hasta Quiroga para poder vivenciar junto a su familia, y esto nos van a decir del pueblo, de Quiroga, y también de sus sueños en un futuro. Sí, obvio que siempre está ese recuerdo, las ganas de decir, bueno, el día que por ahí me toque terminar esto, venir acá y poder disfrutarlo, yo me quedé con muchas ganas de jugar acá, me tocó muy poquito en primera, y la verdad que siempre está esa opción. Como vos decís, me tocó ir al partido ese que hizo Nacho, y era algo hermoso, porque ver una cancha como esta endudineada, llena en todos lados, mucha gente, todos muy felices, y como dice Fede, la gente que nos conoce, que somos chicos, saben como somos, y es lindo compartirlo con ellos, que siempre por ahí hay momentos que no son lindos, que te tocan cosas difíciles, y siempre está el mensaje de la gente del pueblo, o de la gente que te tiene un cariño, no porque estés jugando, o no estés jugando, o vayas bien o vayas mal, eso es lo que a uno lo llena, y a uno lo hace feliz, y obvio que el día que se pueda lograr algo, o conseguir algo, es lindo compartirlo con su gente. Yo me fui de muy chico, y también me quedé con muchísimas ganas de jugar acá, siempre digo que me arrepiento de irme tan chico, porque llegué a jugar en la reserva, de acá y no en primera, y sí, como decís vos, sería un sueño jugar con mi amigo, con José, con mi hermano, tengo otro primo acá que juega acá, así que sí, sería muy lindo. Y porque acá está la gente que te quiere, la gente que te apoya, la gente que siempre está, y bueno, nada más lindo que traerle los logros a ellos. Acá, más allá de tener los padres, él tiene las raíces, los amigos, yo creo que él acá se siente muy bien. que uno juega y aprende y mejora, pero que su esencia es algo que es muy difícil de cambiar, y bueno, la esencia del jugador de fútbol, de la gran mayoría, creo que es eso, que es lo que sentía cuando era chiquito, de jugar un partido y que esté tu familia, o que no esté tu familia, que estén tus amigos, que no estén, era jugar a la pelota, intentar divertirse, no es fácil, porque no es fácil por ahí divertirse, uno lo intenta hacer, pero bueno, creo que es eso, que es eso, poner la cabeza en lo que es el fútbol para uno, y agarrarse de eso, para después empezar a crecer, esté llena la cancha o esté vacía, creo que es eso, las ganas de jugar al fútbol, le genera eso. No, para nosotros es algo, te hablo primero como hincha, es algo impresionante, hay que ver con el jugador que estaba ahí, yo el otro día, justo cuando fueron a hablar con los chicos inferiores, el profe de acá, Tomás Macarón, le decía a los jugadores inferiores, ellos hacía 5 o 6 años, estaban acá como ustedes, entonces, eso te muestra que es posible. Yo creo que a los pibes, esto les vino espectacular, les vino, porque se dan cuenta de que esto, no es tan difícil, porque vos decís, de un pueblo, alguien pensará, che no, yo en River que voy a jugar, en gimnasia que voy a jugar, y ahora, ya con Luca, se logró de que, viste, ya jugó 10 partidos en Tigre, después de estos chicos, entonces el chico de atrás, che pará, estos llegaron, nosotros, también lo podemos hacer, aunque, viste, en la ilusión, ellos la van a tener siempre, Soto nos vino al pelo, al club, a todos, viste, porque, viste, es como una motivación, imaginate, viste. creo que el club está, está creciendo mucho, es lindo venir, y ver, ver, que el club crece, que los chicos tienen su lugar, para poder venir a la pileta, para poder, bueno, decir, entrenan, hay cancha, está creciendo, está lindo, y la verdad que nada, es mi lugar, en mi lugar en el mundo, el pueblo, están mis abuelos, están mis familias, mis amigos, están todos acá, y la verdad que, que nada, como dice Fede, palabra de agradecimiento, y ojalá que, que siempre podamos seguir aportando, ese granito de arena, para, para seguir creciendo, y viendo al club, y al pueblo crecer.